Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Vicente. ¿Se me está oyendo? Sí, vale. Pensaba que no. Llevamos toda la mañana hablando de distintas tecnologías y, como os decía antes, ahora es el momento de ver qué nos depara el futuro y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de contemplar, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial o de la robotización de los procesos. También tendremos que aprender a manejar los mandos de las PPTs, pero yo creo que eso el año que viene lo mejoraremos o al Bernabéu si vamos. Bueno, para hablar de todo esto me acompaña Inés Huertas y Alejandro Guinea. Buenos días a los dos. Inés Huertas es ingeniera técnica de telecomunicación y tiene un máster en sistemas telemáticos e informáticos. Sí. ¿Tuviste una startup? Sí, estuvimos aquí alojados, además, en la nave, así que… ¿Morriño? Un poco. Bueno, pues nada. En la actualidad Inés es responsable de datos y de inteligencia artificial en Kairos Digital Solutions. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Y Alejandro Guinea, Alejandro Guinea es, al igual que Monse, es ingeniero en geomática y topografía y tiene un máster en geotecnologías cartográficas, en urbanismo, en ingeniería y arquitectura. Socio fundador de Geograma, sois asiduos también de estas geojornadas, por unos motivos o por otros. Y en la actualidad es subdirector general y también es el presidente, ahora mismo, del grupo EuroGI, que es un grupo europeo que aglutina al sector público, privado, académico, en materia de información geográfica. Y también es el… Este es el grupo de trabajo de Inspire. De Inspire, ¿no? De LASI y de la IDE de España. Bueno, pues nos metemos al lío. Llevamos toda la mañana hablando de tecnologías. Y cuando uno se plantea el uso de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición para tratar los geodatos y los geoservicios, se puede plantear a veces en una encrucijada de caminos en la que no sabe por dónde tirar. La verdad es que Emilio me lo ha puesto muy fácil porque dice que han hecho una cosa que no saben muy bien para qué la van a utilizar. Por lo tanto, ese sería el camino que no debemos tomar. Vamos a intentar tomar el otro y qué criterios tenemos para poder tomarlos desde un principio. Y ese yo creo que es uno de los principales objetivos. En concreto, a nosotros también nos ha pasado, ya vamos hablando toda la mañana, que evidentemente la orientación es a una cartografía en tres dimensiones. El modelo cartográfico de Futuro es ese. Nosotros estamos ya imbuidos dentro de esta línea de trabajo, pero claro, cuando te enfrentas a ello hay muchas veces que hablas con empresas o con otras administraciones o con tus propios compañeros y muchas veces estamos haciendo trabajos de esos, de los del camino de allá, de los de, bueno, pero ¿qué nos aporta esto? Y eso yo creo que es una cosa que tenemos, lo primero que deberíamos tener en cuenta, ¿no?, a la hora de enfrentarnos a cosas que vamos a hacer a partir de ahora. Sí, sí, efectivamente, un poco viendo la limitación de recursos que hay, de personas y el futuro que tenemos por delante, el preguntarnos para qué yo creo que es fundamental. Y es una tendencia además que está viniendo cada vez más rápido de Europa. Para no hacer esto, ¿no? Efectivamente. Una cafetera que te vierte el café. Puede ser bonita, puede ser roja, incluso puede cumplir los requisitos, pero cuando pensamos en el para qué, pues es cuando se complica. Y además hay que preguntar para qué, como los niños, cinco veces. Es decir, no solamente, ¿para qué estamos haciendo esto? Para hacer un modelo 3D. ¿Para qué estamos haciendo un modelo 3D? Para tomar decisiones. ¿Y para qué decisiones? Y cuando empiezas a preguntar eso, pues al final la respuesta no suele ser fácil. Y enfocarse en el valor y no en el coste o no en el uso, yo creo que es un reto ahora fundamental y que con las limitaciones que tenemos un poco a la vista, pues va a ser algo crucial. Esto es un poco como el taladro que muchos tenemos en algún armario o en un camarote, ¿no? Todos sabemos lo que cuesta, ¿no? 30, 50, 100 euros, depende un poco de lo bien que nos hayamos portado, ¿no? Nos gastamos más o menos. Incluso todos sabemos para qué sirve, ¿no? Para hacer agujeros, ¿no? ¿Cuántos agujeros hemos hecho el año pasado? Ese es el valor y eso es bastante difícil o no de responder cuando estamos trabajando con información geográfica, ¿no? No sé si nos atrevemos a hacer un experimento con el público. Sí, claro. Estás en tu casa. Vamos a ver si conseguimos alinearnos con lo que es el valor. Vamos a dar las luces del público. De paso, ¿despertamos a alguien? Vamos, yo voy a hacer una pregunta, una frase muy corta. No ha podido traer la guitarra, con lo cual no la vamos a hacer cantando. Un lado del público me va a responder una cosa, el medio, elegís quién está en el medio o no, otra cosa, y el lado de la derecha responde la tercera. ¿Preparados? Voy a hacer una frase. Tres cosas hay en la vida. Ah, esto era la guitarra. La guitarra. Salud, dinero y amor. Efectivamente. Ahí más o menos estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues tenemos que ver cómo contribuye lo que estamos haciendo a lo único que importa. Fuera bromas o bromas aparte, yo vengo de ciencias, yo creo que muchos aquí venimos de ciencias y necesitamos... Cuantificar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? KPIs, objetivos, etcétera, ¿no? Bajando un poco esto más al terreno más técnico, cuando estamos hablando de salud, pues tenemos que hablar de reducir enfermedades, accidentes, hambre, contaminación. Cuando hablamos de dinero, pues tenemos que hablar de ahorrar dinero, tiempo, recursos naturales. O cuando estamos hablando de amor, de algo un poco más medible, ¿no? Pues tenemos que hablar de reducir el riesgo, de mejorar la satisfacción del cliente, la justicia, etcétera. Si lo que estamos haciendo nosotros no contribuye directamente o indirectamente a esto, pues igual cualquier día viene alguien y nos lo cuestiona. Y yo creo que es algo que falta en la información geográfica. Muchas veces estamos trabajando, somos técnicos, nos metemos, buceamos, hablamos de BIM, hablamos de Json, hablamos de 3D, pero al final siempre tiene que estar, aunque nosotros seamos solo parte de conseguir estos objetivos, eso tiene que estar un poco al final, ¿no? Y yo creo que esto es una labor muy importante y que, y bueno, y un reto que tenemos encima de la mesa. Sí, yo es que creo que, volviendo al simil de la cafetera, la principal pregunta es para qué. Y, pero esto no es una cosa que uno llegue y lo imprime en un papelito de un metro por dos, lo cuelga en la oficina y dice, Ale, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que es que antes de hacer cualquier trabajo me pregunto para qué. Esto hay que meterlo dentro de la cultura de la empresa. Sí, esto tiene que estar embebido desde dentro, desde las personas, ¿no? Hay un simil que es, al final, la tecnología por la tecnología, ¿para qué los mapas por los mapas, para qué, no? ¿De qué nos sirve tener un Ferrari para ir por el campo? De hecho, escuchábamos en alguna ponencia anterior sobre, bueno, es que hemos montado algo, pero al final la experiencia de usuario, que fíjate, ni siquiera es la parte más tecnológica, no está siendo buena, entonces la gente no lo usa. Entonces, hay que volver al principio, ¿no? Al diseño del para qué hacemos estas cosas y el para quién las hacemos, ¿no? Y con eso empezar a diseñar todo lo demás que puede venir derivado de una tecnología o no. Pero sin hacernos esta pregunta al principio, si no vamos a desperdiciar mucho recurso, mucho tiempo, mucha salud, mucho amor. Así que es muy recomendable, normalmente, cuando hacemos este tipo de proyectos, más desde el punto de vista tecnológico, pararnos y pensar, ¿no? Y decir, vamos a intentar seguir una metodología de design thinking o una metodología de agilidad que nos permita definir toda la caracterización de lo que es el para qué. Y a partir de ahí ya veremos todo lo demás, ¿no? Si metemos tecnologías, si metemos algoritmos súper complicados o si metemos una infraestructura tecnológica que a lo mejor, oye, es necesaria o no, ¿no? Entonces... Lo contaba esta mañana José María sucintamente que cuando nosotros recibimos un encargo que consistía en una cosa que en realidad no era nuestra, pero bueno, os tenéis que hacer cargo de esto y no sé qué, bueno, pues vale, nos hacemos cargo de esto. Contratad personas o buscar personas dentro del equipo. Claro, cuando a veces estás dentro de esta dinámica de los pollos descabezados, pues dices, vale, sí, sí, claro, pues venga a meter personas y ya está. Pero hay que tener la calma y yo creo que ahí es clave los liderazgos dentro de los equipos de decir, momento, vamos a pararnos y empezamos a pensar. Nosotros cuando cayó esto, pues lo primero que hicimos fue, al final se trataba de, al final de un recorrido de peloteo de correos, resolver quién tenía que hacer una cosa. Bueno, pues vamos aguas arriba y vamos a intentar capturar el dato desde el principio. Sí, de hecho, eso es una... Que esté bien, porque luego nos encontramos con que cuando tú le preguntas algo a un ciudadano de qué va lo suyo, pues muchas veces no lo sabe, con lo cual luego tienes que reaccionar y demás. De hecho, eso pasa mucho en las organizaciones, que son dos cosas distintas. Por un lado, el nivel de digitalización, pero por otro lado también el gobierno de la información dentro de las compañías. Es decir, sobre todo cuando hablamos de la parte de datos, hablamos mucho de quién es el dueño de la información. Porque esa persona es la persona de referencia para cualquier consulta sobre ese conjunto de datos. Es decir, es quien decide cuánto se actualiza, cuál es su definición formal. A mí me ha pasado, por ejemplo, en proyectos que le preguntaba al de marketing, oye, ¿cuántos usuarios hay en la compañía? Y le preguntaba al de operaciones y me rumbleaban un millón de usuarios. Y decía, ostras, ¿por qué es esto? No, es que resulta que para el de marketing un usuario es en el momento en el que hace un evento que es facturable. Y desde el de operaciones, desde el momento en el que firma un contrato. Entonces, ahí la definición de cliente está cambiando. Es un ejemplo del gobierno, del dato, desde el punto de vista de la definición. Entonces, es importante que dentro de las organizaciones se encuentren a estos stakeholders, que sean los dueños de definir qué es lo que se tiene, la frecuencia, la actualización, a quién se cede, temas de seguridad. Que desde el punto de vista de los datos abiertos puede ser algo que a lo mejor no penséis que tenga mucho impacto. Pero al final, toda esa parte de metadatado, hay información que también es interna y que no debería ser accesible. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se define? Eso es muy importante porque, pues bueno, tener a disposición ese catálogo de información de metadatado es, digamos, lo que va a definir cuánto de bueno o malo va a ser tu posterior analítica o tu posterior análisis de esa información. Claro. Nosotros, el problema que nos encontramos muchas veces es la compartimentación de la información. Las tenemos por silos. Sí, silos de información. Que eso es un grupo clásico. Pero claro, nosotros somos un área de urbanismo, medioambiente y movilidad. La parte de urbanismo es un ciclo de vida muy grande desde que empieza el planeamiento hasta que se dan las licencias o hasta que actuamos con la disciplina. Porque no sois nativos digitales. Es normal. Claro. O sea, una startup que acaba de nacer y que tiene todo en la nube y que lo tiene todo interconectado, pues es normal que pueda acceder a eso rápido, ¿no? Nosotros. Pero vosotros no. Ya, ya. Nosotros es que somos más del siempre se ha hecho así. Que yo. Sí, que esa frase es mala. Pero un ejemplo, en la charla anterior hablaban un poco de la cooperación del GIS y del BIM entre diferentes… A mí eso me parece apasionante, ¿no? Oye, estáis empezando a interconectar y cada vez va más porque se está viendo el valor de lo agregado. Es que eso es crítico, sí. Sí. Ahora que has dicho lo de siempre se ha hecho así, en el manual de acogida de Geograma hay una frase que dice siempre se ha hecho así, nunca será una razón. Está escrito a todo el que viene porque eso es anti-innovación, ¿no? No anti-innovación. Muchas veces es que lo que hace es que no nos cuestionemos pensar para qué lo estamos haciendo. Y hay un truco muy bueno cuando nos ponemos a pensar para qué sirve lo que hacemos, que es lo opuesto, es como un… no sé cómo se llama, tiene un nombre, que es pensar qué ocurriría si no tuviéramos esto, ¿no? Es decir, qué ocurriría si no tuviéramos este mapa, si no tuviéramos esta información. Y así como calcular el valor no es una cosa fácil, enseguida nos sale, hombre, claro, pues si no tuviéramos el callejero no sabríamos dónde ir, las ambulancias no podrían venir, etcétera, ¿no? Entonces, eso cuando hablamos de callejero, de cartografía básica igual está más claro, pero cuando nos metemos en otros tipos de datos no es fácil. Agustín ha presentado un montón de datos estadísticos, brutal. Estaría súper bien saber cómo se utilizan esos datos, para qué se usan. Y, bueno, ya he visto algunas iniciativas de conseguir trasladar eso al valor económico, que está muy bien, pero no siempre es el único valor, ¿no? He visto la ID de Aragón, que acabo de publicar también un estudio hace poco, y lo que ha comentado Emilio antes también, de conseguir traducir esto a términos económicos, que es un paso, ¿no? Pero muchas veces no es el único paso. Fíjate, la ONSI, que es la organización encargada, el Observatorio de Tecnología e Impacto Social, lo que ha recogido, bueno, generan diferentes informes a lo largo del año, y justamente en el 2023 sacaron uno del tema de la inteligencia artificial y el Big Data dentro de las empresas en España. Y hablaban de que principalmente las empresas españolas están utilizando los datos para temas de optimización dentro de las compañías y que además los datos que más se usan, yo pensaba que iban a ser las redes sociales, ¿no? Los datos que más se consumen, ¿no? Pues todo eso de Instagram, de TikTok, de todas las campañas de marketing, pues no, son los datos de geolocalización los que más utilizan las compañías para desarrollar aplicaciones. A mí esto me viene al pelo porque tenemos un compañero dentro del ayuntamiento que siempre tiene un mantra que yo creo que ha logrado expandir por toda la organización, que dice que un dato sin geolocalización es medio dato. ¡Qué buen leitmotiv! Es que es así, es que el grado de conocimiento que te da plasmar una información en un mapa es brutal. Yo recuerdo hace cinco o seis años que estuvimos con temas de vulnerabilidad que en principio dices, bueno, pues puede ser o no puede ser, pero vamos, lo típico, lo que comentaba José María, el Excel, el Excel de los barrios más vulnerables. Sí, sí, pero tú échalos en un mapa y de repente se ve el norte y el sur. Y entonces dices, bueno, a ver, pues ahora ya puedo mezclarlo con otra información. A través de la… no necesito hacer jeringonzas de datos de cruzar esto con esto. No, no, plásmalos en el territorio y empiezan a salir las cosas, el conocimiento, el qué está pasando en la ciudad. De hecho, es un poco los mapas y mapas, el concepto este que hablábamos previamente. Y ya no es el mapa en sí. Por ejemplo, Google va a empezar a actualizar toda la parte de Google Maps y va a empezar a sacar aplicaciones en las que integra con inteligencia artificial. Entonces, hablando un poquito de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ya sabemos que podemos predecir, podemos segmentar, podemos hacer una serie de algoritmos sobre conjuntos de datos. Pero, bueno, una pregunta, ¿quién de aquí no ha usado Chagepete, por ejemplo? En vez de preguntar quién lo ha usado, prefiero preguntar quién no, porque yo creo que… Oye, ¿hay uno? Uno, es igual, claro. Tres, igual a ser. Bueno, pues desde hace como un año y poco, digamos que ha habido una democratización de la inteligencia artificial a través de una serie de proveedores que han conseguido que nosotros en nuestro día a día podamos utilizar esta inteligencia artificial de una forma sencilla. A esta IA, a esta inteligencia artificial en concreto, se la llama IA generativa, ¿no? Porque es capaz de generar, pues bueno, desde imágenes a… es capaz de escribirte un libro como si lo hubiera escrito el Quijote o un capítulo de Friends, ¿no? Pero lo bueno de esta IA, sobre todo, es que te da contexto, ¿no? Y el contexto… El contexto es básico. El contexto es básico, ¿no? Entonces, un mapa es un contexto, ¿no? Sí. Entonces, lo que se están empezando a pensar son aplicaciones del estilo de poder preguntar en un mapa qué actividades hay para niños, por ejemplo. Ya no preguntas, dame una categoría. No, le estás dando un contexto. De, no, mira, pues es que yo esta tarde tengo a mis hijos y quiero ir a… ¿Qué planes podemos hacer por el distrito de Villaverde? Precisamente lo que la IA… Hace poco hubo una frase que me encantó, que era que la IA da contenido, es muy buena en contenido y muy mala en contexto. Si tú le dices ahora al chat GPT, ¿qué puedo hacer hoy? Lo que te va a dar no te va a solucionar nada. Le dices, estoy en Madrid, tengo la tarde libre, estoy en este distrito, me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera, te va a responder bastante bien. Y ahí es un poco, enlazando con lo que comentabas, que no hay otra forma de mezclar, no sé, consumo de aceite con poder adquisitivo que poniéndolo encima de un mapa. Es que es la única forma. Efectivamente, cosas muy dispares, el mapa te da ese contexto y te permite unir, mezclar esos diferentes tipos de datos. La cuestión está que nos tenemos que preguntar el para qué, porque igual el resultado no es un mapa. Nos pasaba con el tonton. Él usa satélites, usa mapas de carreteras, GPS, todo, pero al final lo que te dice es gira a la derecha dentro de 100 metros. Y el resultado, bueno, sí, te lo decora un poco el mapa si quieres, pero es un croquis. Pero si vas por cinco carriles, miras también el pictograma de en qué carril te tienes que poner. Es un pictograma, es un pictograma, ¿no? Y yo creo que con lo del 3D va a pasar un poco lo mismo. Y antes, en la conversación que han tenido sobre BIM, me ha parecido muy interesante. Igual lo interesante del 3D no es ir volando por el 3D, sino que me va a decir una licencia si cumple la envolvente o no. Entonces, detrás va a haber mucho ese entrenamiento invisible que se llama de toda la infraestructura que hay detrás para poder responder a esa pregunta, pero esa infraestructura no se va a ver, ¿no? Es como yo iba con el coche con mi hijo y iba diciendo, gira a la derecha en la próxima salida, ¿no? Me decía el GPS y digo, ¿no te imaginas todo lo que hay detrás de esta frase que acaba de sonar? Que me miraba como las vacas al tren, ¿no? Pero yo le empecé a hablar de satélites, de que alguien ha tenido que hacer un mapa de todo el mundo, de que ha tenido que hacer algoritmos de ruteo y tal. Y es verdad. Y al final el resultado, a pesar de que hay tecnología detrás, lo tenemos que hacer sencillo. Para mí, la primera mensaje en los próximos años va a ser enfocarse en el valor y lo segundo, hacerlo sencillo. Los coches son muy complicados, pero son muy sencillos de conducir. Los GPS son muy complicados, pero son muy sencillos de conducir. La información geográfica es muy complicada y muy compleja de utilizar. Tenemos que conseguir... Pensé que ibas a decir muy sencillo de usar y estabas ahí todos con una cara de... No, no, no. Ese va a ser el reto, ¿no? La semillez, yo creo. Somos un pequeño grupo de... Bueno, no tan pequeño. ...de frikis. Has dicho una cosa, invisibilidad. Y tú has dicho otra, la democratización de la inteligencia artificial. Yo creo que antes no nos dábamos cuenta de la inteligencia artificial, pero todos sacábamos el teléfono y salían los cuadraditos amarillos. Y eso no es otra cosa. O teníamos el Echo o el OK Google o lo que sea. Y ahora mismo los coches ya vienen cada vez más equipados de inteligencia artificial y todo. O sea, que ha sido la democratización, como tú dices... Sí, la democratización de la IA lo que está permitiendo... Tocarla. Tener conciencia de que la estás usando. Eso es. Y, de hecho, aquí también vienen cosas que son muy guays, ¿no? Que las utilizamos en nuestro día a día. No sé... Te puedes escribir presentaciones. Te puedes redactar documentos. Puedes preguntarle sobre documentos. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchos proyectos que tienen que ver con... Oye, sobre este conjunto de contratos, búscame las fechas de... Y directamente la IA te busca, ¿no? Pero luego también tiene cosas que a lo mejor no son tan buenas. Es decir... Bueno, tenemos el ejemplo de Google, ¿no? Haciendo unas imágenes ahí un poco... Hay ejemplos de todos, pero sobre todo lo que tenemos que ser conscientes es de que se está usando. Es decir, la IA nos va a traer muchas cosas buenas, pero tenemos que aprender a manejarla. Y tenemos que ser conscientes de la misma. De hecho, actualmente, ya el año pasado se aprobó una regulación europea que te permite cosas como, por ejemplo, que no vayas por la calle y te graben en espacios públicos para luego hacer gamificación ciudadana. O que no te compren la fotografía del iris, ¿no? Lo que han montado el otro día. Bueno, eso parece que ha sido totalmente algo que ha parado la... Creo que ha sido el Instituto de la LOPD que ha dicho esto. Sí, sí, sí. Lo paramos. Pero claro, luego hay otras aplicaciones que sí que se pueden llevar a cabo, pero que puede ser que, oye, que en función de cómo desarrollamos esa inteligencia artificial, esté sesgada. Pero que no que esté sesgada porque el algoritmo esté mal hecho, sino porque la realidad que tenemos a lo mejor no es la perfecta para entrenar estos algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos al final se entrenan con conjuntos de datos de histórico. Bueno, un caso bastante referente en el que se explica cómo una IA bien entrenada puede generar una mala salida. Hay una compañía internacional bastante grande que se dedica a temas de venta de libros y también de infraestructura. Tiene un equipo de ingeniería que era la leche y decían necesitamos contratar a más gente. Entonces vamos a desarrollar un algoritmo porque recibimos muchísimos currículums al día y esos currículums, pues oye, procesarlos nos lleva mucho tiempo y a lo mejor podemos hacer un algoritmo que directamente sea capaz de identificar y que entrene para decir para estos candidatos, en función de las características que tenemos ya de la gente de la casa, pues parece que son los potencialmente más aptos, ¿no? Entonces desarrollaron ese algoritmo y lo pusieron en producción. ¿Y qué ocurría? Que, claro, en el equipo de ingeniería no había muchas mujeres y en cuanto llegaba un currículum de una mujer, ese currículum era descartado. ¿Funcionaba mal el algoritmo? No. El conjunto de datos que le habían pasado para ser entrenado tenía pocas mujeres. Pero, claro, evidentemente estaba descartando a gente por cualidades que, digamos, que no estaban valoradas para hacer ese sesgo, ¿no? Entonces, es decir, los algoritmos reflejan parte de la realidad si están bien entrenados, pero puede propagar ese sesgo que ya tenemos. Y ya ni os cuento si esos algoritmos, si esos datos no están bien entrenados. De hecho, podéis buscar un vídeo en YouTube de Canon que hace como 5 o 6 años desarrollaron una cámara que lo que hace es que te vas siguiendo según te vas moviendo, ¿no? De hecho, en el vídeo aparece un nombre de color contándolo, ¿no? Intenta moverse, no funciona y de repente aparece su compañera blanca por detrás, se mueve y la cámara empieza a hacerle zoom, ¿no? ¿Qué había ocurrido con ese algoritmo? Que solamente había sido entrenado con caras blancas. ¿Alguien se había preocupado en mirar si los datos de entrenamiento eran los datos correctos? Pues no. No. Está claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque la IA es una herramienta muy poderosa que nos puede llevar a muchas ventajas, pero también hay que saber desarrollarla y saber, oye, que lo que está haciendo lo está haciendo bajo el concepto que queremos que se haga. Lo preocupante o la diferencia es que es cierto que igual no detectó a esa persona negra, ¿no? Pero luego ha aprendido y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y ya es capaz de distinguir, yo me acuerdo, la típica diapositiva que no se sabía distinguir entre magdalenas y perros y ahora se distingue entre todas las razas de perro. Entonces, se va acumulando y ahí es donde surge un tema que yo creo que a futuro va a ser complicado también, que es no solo falta de personal, sino que la falta de formación del personal que hay, ya no que no haya personal, sino la falta de especialización. Ahora, los clientes, en este caso la administración pública, que aquí hay bastante, tenéis un reto muy potente y que las empresas también tenemos que asumir como educación, es en la formación. Porque claro, son cajas negras y esa caja negra sin formación, pues si la administración tiene que subcontratar y tiene que comprar servicios y no entiende lo que está comprando, pues tiene un problema. Hace poco, no sé dónde he visto, el tratar el líder terrestre igual que el líder aéreo, solamente porque se llama igual, pues es muy difícil responder a eso cuando efectivamente es un sistema de teledetección basado en luz, pero no tiene nada que ver el líder aéreo con el líder terrestre. Claro, si no se conoce esa formación, si no se tiene ese conocimiento, pues difícilmente se podrá comprar adecuadamente. Y esto es un grano, una gota en el océano. Cuando nos metemos con inteligencia artificial o con normativa, etc., pues ahí solo nos queda una, que es, yo creo, que ya se ha mencionado algo, de automatizar. Yo creo, sí, sí, yo eso te iba a decir, que es que creo que en nuestro haber, en nuestro debe, tenemos una labor profunda de hacer una reingeniería de procesos. Porque es que a nosotros nos ha pasado a cientos de veces que empiezas a escarbar, empiezas a escarbar. ¿Para qué haces esto? No lo sé. ¿Para qué haces esto? Siempre se ha hecho así. ¿Para qué haces esto? Dice, bueno, yo lo hago así, pero es que fulanito lo hace de otra manera. O peor todavía, dos o tres o cuatro personas haciendo el mismo trabajo. Porque yo creo que esta mañana lo mencionaba Celia. Cada uno lo estaba metiendo en su silo, en su aplicación. Aplicaciones que son Legacy, que son de hace muchos años. Yo creo que ahí tenemos un reto de intentar hablar con las personas, que yo creo que además tiene una ventaja, que es que te quitas toda la morralla, te la quitas de un plumazo. Buscas otro camino, que es más recto. La gente está más motivada porque hace cosas con sentido, no cosas que acaban en un cajón. Y luego, además, hay cosas que se pueden automatizar. Sí, de hecho, como te comentaba en el mismo informe de la ONCI, hablaba precisamente del tema de la optimización de procesos. Es decir, muchas veces trabajamos, volvemos otra vez a los hilos. Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa de datos, volvemos a los hilos, el proceso empieza en A y acaba en C y el siguiente empieza en C, pero nadie tiene la big picture del proceso completo. Bueno, sí, de eso, bueno. Cuéntanos, cuéntanos. Otra ponencia de esto. La globalidad del proceso urbanístico, que parece que lo estamos viendo atómicamente, los de planeamiento se dedican a planeamiento, los de gestión a gestión, los de licencias se dedican a licencias. Pero claro, antes ha hablado Rebeca. Rebeca para automizar. El planteamiento que está haciendo la Dirección General de Edificación para automatizar las licencias es que necesita unos parámetros de base. Y en los parámetros de base y esas reglas, ¿dónde están? Pues en un papel. Bueno, pues mal vamos. O sea, ¿por qué la gente que está tramitando planeamiento no está cargando los datos en donde se deben cargar? ¿Por qué tenemos reglas? Esto es una... Yo no tengo nada contra los abogados, mi mujer es abogado. Pero las normas urbanísticas estamos intentando novelar una cosa que es que no tiene novela posible. Si yo os propongo a vosotros que la superficie de ventilación de un local tiene que ser el X por ciento, pues es que ya estáis viendo la fórmula directamente. O sea, os sale aquí un globo con la fórmula. Y sin embargo, tenemos que escribir la superficie. Y entonces, en el momento en que empiezas a escribir, ya todo es interpretable. Y la licencia, que es un acto reglado, pues de repente deja de ser tan reglado, porque si podemos interpretar hasta la norma, pues claro, es que ya ¿dónde vamos? Entonces, no tenemos conciencia global, eso que decías tú. O sea, no somos capaces... Estamos tan imbuidos en el árbol que somos incapaces de ver el bosque. Y no nos planteamos una visión global. Y nadie tiene la sensación de que haya alguien que esté ahí arriba, pero a ver, os estáis organizando. Está uno remando para un lado, el otro para el otro. Yo lo soluciono todo pensando en el para qué. Pensando en el para qué. Cuando piensas en el para qué, muchos de estas disyuntivas empiezan a aclarar. Pero estoy de acuerdo contigo con que uno de los retos, una de las posibles soluciones a muchos de los problemas que hay ahora es automatizar. Pero uno de los retos es, automatizar implica cambiar la normativa, como estructurar la normativa. Efectivamente, el urbanismo es interpretable por definición. Y además es que yo creo que... Yo me resisto a eso. No, no, lo sé. Pero es... Entramos en algo que es muy fácil, que solamente hay que cambiar la mentalidad de la gente. Sí. Volvemos otra vez a las personas. Efectivamente. Entonces, es un cambio que va a ser muy lento. Y como en todos los cambios, ¿cuánto tardo en instalar este software? Nada, eso en un día está. Y tres años después ya empiezas a coger el truco. ¿Por qué? Porque está la tecnología y estamos las personas. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad y un reto tecnológico de cómo transformar esa normativa urbanística o ese 3D que hemos visto antes un montón de proyectos en 3D, cambiarlos para ser capaz de reaccionar y dar una licencia o no darla o justificarla. Que estamos hablando de mucho impacto económico, de mucho impacto social, etcétera. Con lo cual, para que haya automatización tiene que haber una infraestructura que no solo es tecnológico, sino que también es capital humano y la normativa digitalizada también. Claro, ¿cómo publicas en el Boletín Oficial del Estado una normativa digitalizada? Bueno, pues... Con un link, igual. No, no, yo... Es más sencillo. Un QR. Cuando tú quieres... Imagínate que quieres publicar una normativa geográfica. ¿Qué es lo que haces? Pues tú trabajas la información geográfica. Y la puedes incrustar dentro de un expediente y aprobar eso. Pero, ¿qué pasa? Que vas a tener que hacer un PDF a partir de esa información geográfica. Pues, ¿por qué no haces un PDF a partir de unas reglas? Esto lo que persigue es esto. Y ya está. Yo tenía un profesor de física que decía... Cada vez que acababa una demostración de un teorema, lo escribía en la pizarra y entonces señalaba a uno y le decía, a ver, lee. Y entonces todos leíamos, pues, y cuadrado igual a no sé qué, no sé cuántos. Y decía, vamos a ver, no tienes ni idea. El cambio de la... No me acuerdo ahora mismo de ninguna ley de la física, me da igual. Pero él te leía el teorema porque al final es que el teorema es exactamente la fórmula. Y nosotros estamos pensados como dos mundos disociados, las letras y las ciencias. Y yo creo que tienen mucho más que ver que es más fácil de llevar todo eso. Nosotros ahora tenemos un reto, que estamos en un nuevo plan general incipiente y pues tenemos que hacer un plan general de 2030, no del 97, que es lo que tenemos ahora, que con la normativa que tenemos lo único que estamos preocupados es porque tengo que hacer un refundido y entonces tengo que imprimir las hojas exactamente igual. Y que sellarlas. Las hojas. Sí, sí. Las hojas. ¿Quién habla de cartografía por hojas y de información cartografía por hojas? Es que ahora mismo eso no se usa. Lo bueno es que no hay más remedio porque hay que digitalizarlo. Porque antes estaban hablando de que se daban 5.000 licencias y no sé, y había que aplicar 100 normas y ahora se van a dar 100 licencias y hay que aplicar 5.000 normas. Con lo cual, o las normalizamos y las estructuramos o si no... Organización. Organización. Bueno, pues yo creo que está claro que tenemos un para qué y que tenemos que repensar los procesos. Tenemos un trabajo de gestión del cambio ahí importante de organizar a los equipos y, bueno, yo lo que creo es que tenemos que tener todos conciencia de todo esto que está pasando y de cómo podemos enfocar nuestros trabajos. Yo creo que es fundamental el recuperar los datos a origen, que eso es una cosa que es crítica y que yo creo que... Antes también es que... Antes me he despistado y no te lo he dicho. Que la organización a completo es que no tiene tampoco... O sea, no le da ninguna importancia al dato. Al final el geodato son los de la oficina del dato, pero no como si fuera algo tuyo de tu día a día. Claro, de hecho es algo que ocurre mucho. Muchas compañías están empezando a virar a una cosa que se llama data centric, es decir, empresas que están centradas en el valor del dato porque realmente el dato es un activo y, de hecho, aquí se ve claramente que el dato de un mapa es un activo y que eso hay que coordinarlo y hay que gestionarlo si se quiere explotar. No es un área o un subárea, sino es algo transversal a toda la compañía. Y esto también requiere de una parte muy cultural, que hablábamos también de la cultura digitalización, que no es la cultura electrónica, que en un momento dado también conversábamos de no es el PDF, es que ese PDF lo puedas interpretar. Nosotros, la administración, te he cortado, perdona. Nada, nada. La administración se mueve a golpe de expediente y entonces tú pregunta, hacemos una encuesta, ¿podríamos hacer una como Alejandro aquí? Le ando de la mano. Le ando a toda. El expediente es una colección de documentos y desde nuestro punto de vista el expediente no es una colección de documentos, es una colección de datos que luego, evidentemente, tendré que hacer los documentos necesarios para que quede constancia documental de que se han cumplido todos los derechos, de que tienes derecho a recurso, en fin, todas estas cosas. Sí, eso me parece muy bien. Pero el core tiene que ser los datos, porque mis datos, yo recibo unos datos de origen, pero es que te los voy a tener que dar a ti. Y es fundamental que haya una trazabilidad del dato, que el dato sea único, que esté gobernado por el único, por el propietario del dato. Tener una cultura, al final, centrada en el dato. Eso es. Que sea transversal a todas las áreas. De hecho, creo que, por lo que he estado escuchando hoy aquí, vais muy en el camino. Sí, sí, sí. Y que os habéis dado cuenta de que haciendo ese tipo de cosas vais a ser muchísimo más eficientes y os va a permitir tener tiempo, a través de la automatización que comentaba Alejandro, para abordar otro tipo de proyectos o otro tipo de iniciativas que os permita ser mucho más, que optimicen tiempos, que permita definir bien el para qué. Es decir, a lo mejor, en vez de emplear tiempo en el proceso, pensar el para qué el proceso. Y ya se encargará algo de automatizar todo esto. Sí. Yo creo que, además, cuando tú haces un trabajo que es rutinario, eso aporta muy poco bienestar al trabajador. y cuando eso lo automatizas y el trabajador empieza a hacer otras cosas en las que le motivan más y que aporta más, pues el cambio de la cultura del equipo cambia de cabo. Y, de hecho, es muy importante esto que dices porque ese tipo de cambio también ayuda a reaprovechar el know-how de esa persona en otras cosas y en otras actividades en las que sí que tiene el control, digamos, de ese espacio. Entonces, pues, ahí surgen cosas muy interesantes. Bueno, nosotros estamos pensando siempre en los datos. O sea, los datos los tenemos que tener, los tienen que mover los expedientes y lo que tenemos que hacer es prestar geoservicios porque también lo decía, esta mañana ya salido en varias conversaciones que al final no se trata de que te tengas que descargar sino de que tú puedas conectarte y saber que eso está ahí y te va a responder siempre que tú le pidas algo y que sea más desatendido. Y también con todas las consideraciones de que evidentemente pues tú prestas ese servicio es igual que hay un responsable del dato y un responsable del geoservicio, claro, y te lo prestan en las determinadas condiciones como no puede ser de otra manera. Y de los datos ya hemos hablado yo creo que es suficiente entendido. Para nosotros la ubicación de los datos es crítica y bueno, esto ya lo he mencionado. Eso es lo que nos permitió abordar proyectos como el de Cibeles o Cibeles Plus o la plataforma de servicios que comentaba José María esta mañana que nos dio tan buenos tanta gratitud nos devolvió. Un poco agradecido, ¿no? Sí, sí, porque es que vendes hay una el manejo lo decía esto antes los mapas es complicado manejarlos. Los móviles han hecho mucho porque antes tenía un mapa el que tuviera un mapa en casa era complicado. Ahora mismo los móviles todos llevamos uno y más que menos más o menos lo manejas pero cuando hicimos las pruebas estas el poder acceder a esta información a través de la voz es que de repente piensas que las cosas pueden ser de otra manera. O sea, se pueden utilizar. Hablábamos antes de la democratización de la IA aquí democratizas el acceso al mapa. Eso es, sí, sí. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Sí, sí, sí. Es crucial. Bueno, pues al final en vez de un mapa igual tenemos una cosa así, ¿no? De datos y reglas que se van moviendo y que interoperan entre todos. A mí me gustaría acabar con una imagen porque al final después de todo esto tenemos que tener en mente para quién hacemos las cosas también. Hay muchas personas están todos los ciudadanos a los que nos debemos y tenemos que pensar en ellos que en mejorar su calidad de vida el amor y todo esto que estamos haciendo y de lo que llevamos hablando toda la mañana a mí me gustaría que tienes aquí una imagen a mí me gustaría que cerraras con esto. Igual alguno ya me lo habéis visto comentar para mí el para qué más grande el para quién es muy importante también está un poco implícito en el para qué nosotros parece que la Tierra es muy grande y he intentado representar aquí realmente en dónde vivimos le dije al chat GPT que me hiciera una imagen bueno, al Dalí o a alguno de estos y un 0,007% del volumen de la Tierra y lo más pequeño que me hizo fue eso en realidad es un píxel de los que una centésima parte de lo que se ve ahí que es la parte de la Tierra vegetal que cubre al planeta que es lo único que soporta toda la vida terrestre incluido nosotros nosotros respiramos y comemos gracias a medio metro de Tierra vegetal para cuidar eso y para gestionarlo nos hemos inventado una cosa que se llama los geodatos o la geoinformación y ese es el para qué más importante podemos comer necesitamos perdón necesitamos dinero necesitamos edificios necesitamos urbanizar pero no podemos comer edificios ni podemos comer el dinero ni mucho menos respirarlo yo creo que no se nos tiene que olvidar y bueno esto es una imagen para ilustrar esta fragilidad parece que vamos en una nave espacial gigantesca una roca cruzando el espacio en realidad vamos en algo mucho más pequeño para hacernos a la idea si cogemos un avión desde aquí hasta Nueva York el primer medio metro es la tierra vegetal el resto a nosotros no nos da ni de comer ni de beber con lo cual lo tenemos que cuidar muchísimo y además con una particularidad de que no podemos acumularlo si tenemos una huerta de 80 metros caben 80 tomateras punto no se puede poner uno encima de otro ni nada entonces gracias a los geodatos pues intentaremos cuidar esta fina capa que nos da de comer y de respirar muy bien pues a mí yo quería cerrar con esta imagen porque creo que es muy potente muy pregnante y que tiene que pervivir en nuestras retinas nos vamos a despedir ya muchas gracias Alejandro muchas gracias Inés muchísimas gracias a vosotras vale aparte de asistir al divorcio de Emilio de Emilio y de Jesús en directo tenéis alguna pregunta vale ahí hay una pregunta pues como hemos hecho antes preguntas cortas y respuestas cortas también vale soy Javier soy Javier Velázquez de la Universidad Complutense yo estoy bastante de acuerdo en lo que habéis dicho de que hay que buscar el para qué pero yo creo que eso hay que buscarlo en la parte final del proceso de creación de una innovación lo que yo creo es que gran parte de todo el progreso tecnológico que tenemos hoy es debido a inversiones millonarias que se hicieron en algunos centros de investigación norteamericanos cuando no se sabía el para qué se quería aquella tecnología entonces si buscamos siempre el para qué probablemente pararemos el progreso tecnológico entonces yo sí que estoy de acuerdo en que necesitamos un para qué en la parte final en la prestación de servicios o en la comercialización no en esa parte sí hay que buscar un para qué pero no siempre hay que buscar un para qué porque hay muchas cosas que hoy bueno esto es mi opinión que muy probablemente hoy no sabemos para qué las vamos a utilizar en el futuro y las vamos a utilizar igual que si fuéramos en los años 90 pues muchas de las cosas yo en los años 90 era incapaz de imaginarme que íbamos a utilizar una tablet yo la utilizamos constantemente Kodak Kodak rechazó el primer el primer prototipo de cámara digital porque decía que que eso no tenía futuro y que su negocio eran las películas y Kodak quebró yo creo que hay sitio para todo o sea el para qué tiene que estar imbuido en la organización lo cual no significa que la innovación que por definición es arriesgar en cosas que están que no se han explorado nunca y que de 50 cosas que vas a probar solo acertarás con una o sea yo creo que hay sitio para las dos cosas no sé si queréis y el contexto es muy importante porque cuántas cosas has comprado este año que no sabes para qué las vas a usar depende si estamos en la universidad estamos en la administración estamos en el ámbito privado etcétera yo creo que hay sitio para todo de hecho es verdad la investigación básica es la que financia la innovación del futuro es decir no muchas veces no podemos tener la proyección de a qué se va a terminar aplicando pero sí que es verdad que lo que comenta Alejandro en una organización o en una administración pública sí que hay que entender el para qué y sí que hay que entender el por qué estoy desplegando algo por qué estoy invirtiendo o a qué se están dedicando determinados recursos bien ¿alguna pregunta más? ¿no? Jesús pues nada nos despedimos aquí yo me gustaría hacer una última frase y es que cuando nuestro concejal clausure la sesión y os vayáis a casa los que estáis a través de internet cuando os desconectéis que penséis que resuena en vuestras cabezas algo de lo que habéis oído aquí esta mañana y que si resuena al menos una de las ideas pues para nosotros habrá bendecido todo el esfuerzo de organizar estas geojornadas y habremos cumplido con nuestro para qué es verdad muchas gracias nos tenemos que ir a hacer arriba nos tenemos que ir a hacer